Descubre las señales de que no le gustas a tu gato. Asegúrate de seguir este perfil y enviar este vídeo a un amigo, es tu misión difundir el conocimiento de este vídeo. Uno te ignora cuando llegas. Cuando regresas de esa salida pandémica esencial y parece que no quería que volvieras. Llegas toda feliz de la calle buscando a tu gato para acariciarlo y él solo hace como que ni te vio. Dos te muerde o te araña cuando vas a acariciarlo. Uno, eres todo cariñoso, vas a tratar a tu mascota, le das un abrazo y el de la nada te araña o te muerde. Si está harto de ti. Tres, quiere la casa para él solo. El gato definitivamente extraña como era el rey de la casa. Estás durmiendo en el sofá un domingo por la tarde y él viene muy cariñoso y se te sube encima y te da bofetadas o mordiscos, cariñosos, como si te estuviera echando a patadas de tu propio sofá. Cuatro, no le importan un carajo tus dones. Parece que nada de lo que haces es bueno para él. Compras la mejor cama del mundo y, como agradecimiento, te recuerda que está harto de tus golosinas, orina en la cama y duerme en la caja de zapatos. Cinco, requiere que le sirvas. Por mucho que no pueda soportarte más, todavía te trata como a su sirviente. Te despierta a las 5 a.m. y maúlla sin parar hasta que le pones agua fresca, preguntándose cómo puede ser tan molesto y no despertarte antes para ponerle agua fresca. Mantener a la mascota es bueno, pero es hora de darle más espacio. Durante el día, deja vacía una habitación más oscura y aireada para que pueda disfrutar de un tiempo a solas.